¡Mira qué piojo y qué pulga! El piojo y la pulga se van a casar Y no se han casado por falta del maíz Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, la Responde el rojo desde su maizal Hágase la boda que yo doy el maíz Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, la Bendito sea el cielo, que todos tenemos Pero los padrinos donde agarraremos Tirolo, tirolo, tiroliro, tiroliro, tirolo, tiroliro, la Salta el ratón desde el ratonal Amarren al gato y yo iré a padrinar Tirolo, tirolo, tiroliro, tiroliro, tirolo, tiroliro, la Mira ese piojo y la pulga El piojo y la pulga se van a casar Les pregunta el padre si saben rezar Tirolo, tirolo, tiroliro, 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 tirolo, tiroliro, la Salta la pulga que se desatina Traigan una en agua y yo seré madrina Tirolo, tirolo, tiroliro, tiroliro, tirolo, tiroliro, la Se acabó la boda y hubo mucho vino Se soltó el gatito y se comió el padrino Tirolo, tirolo, tiroliro, 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 tirolo, tiroliro, la En la madrugada cuando el sol salió No hubo ni un chanquito que no se rascó Tirolo, tirolo, tiroliro, tiroliro, tirolo, tiroliro, la Tirolo, tirolo, tiroliro, tiroliro, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, la